Bueno, vamos a empezar con el tema 3 de Iniciativa de la Cidad Emprendedora, que va a tratar sobre lo que lleva el trabajo y las relaciones laborales. Lo primero que tenemos que empezar es con el concepto de trabajo. Si preguntamos a cualquier persona que lleve un trabajo, pues bueno, algunos dirán la forma de ganarnos el sustento, otros dirán, pues, algo que me obliga a que tenga que madrugar por la mañana y que muchas veces danme ganas de tirar el despertador cuando toca, ¿no? Y situaciones similares. Pero bueno, el trabajo, en el fondo, podemos definirlo como un conjunto de actividades y tareas. ¿Por qué son desarrolladas? No son desarrolladas por monos, ni por elefantes, ni por patos, sino que están, bueno, pues, desarrollados por personas. Generalmente, en empresas, que pueden ser pequeñas, grandes, medianas, lo que sea, o también de forma autónoma. Acordaros que estos días atrás hablamos de que había la posibilidad de trabajar por cuenta propia, pero también había la posibilidad de trabajar por cuenta ajena. El que trabaja por cuenta propia y lo que generalmente se llama autónomo, hay distintos tipos de autónomos, hay pequeños autónomos que tienen pequeñas empresas o hay, bueno, pues, gente que trabaja en ellos solos y, por ejemplo, tienen una asesoría o trabajan como, bueno, pues, desde lo que se llama el teletrabajo, que hay una opción que, gracias o por desgracia al coronavirus, pues, se abrió bastante, ¿no? Entonces, este trabajo podríamos concluir diciendo que ya la aportación de las personas por un lado, a lo que sería el sistema productivo y, finalmente, a la economía de un país. ¿Vale? Entonces, por eso se habla de la importancia de la productividad de, en este caso, el factor trabajo, ¿no? Entonces, y ahora yo puedo, si queréis, podemos abrir un debate y podemos decir, bueno, ¿y cómo se incrementa la productividad del factor trabajo? ¿Cómo la gente y es más productiva? Bueno, pues, inicialmente, hay una cosa que es muy importante, que podemos ponerlo en otro color para destacarlo un poco más, por ejemplo, en verde, que sería la mejora en lo que sería la tecnología, ¿no? Que sería, en el fondo, todo lo que está relacionado con el I más D más I. Cuando veáis I más D más I, sería innovación, desarrollo, investigación, desarrollo e innovación, ¿vale? Todo lo que está relacionado con esto que estamos haciendo nosotros ahora, que hay una clase no virtual, porque todavía no nos pusimos en contacto con los compañeros que no están, pero sí que sería, pues, una clase telemática en cuanto a que estamos haciéndola con un dispositivo y mediante una pantalla que estéis viendo vosotros y en la que podemos interactuar, bueno, pues, de distinta manera, ¿no? Y esto, además, esto va a quedar grabado, pues, como se suele decir, tanto para vosotros como para la posteridad, ¿no? ¿Qué otra cosa hace que mejore la productividad de los trabajadores? Bueno, pues, incrementar la motivación y la motivación, esto, a su vez, puede, bueno, pues, incrementarse o mejorarse de varias formas, ¿no? Nunca se incrementa la motivación de, vamos a cambiar atrás de color, de las personas, nunca, pues, poniendo más ores, sino, por ejemplo, incrementando los salarios y luego, esto sería desde un punto de vista monetario o económico, pero luego hay otra serie de variables que podemos llamar sociales, ¿vale? Y estas variables sociales son lo que se llamen emocionales, ¿vale? Entonces, hay cosas como cuando vamos a un bar y no vamos a otros, que, ya lo hablamos alguna vez, incluso, aunque la bebida sea más barata, los cafés sean más baratos, los Coca-Cola, los cerveces sean más baratos en un bar, pues, preferimos ir a otro porque hay una serie de variables que nos atraen más, ¿no? Bueno, pues, estos son cosas variables que sean sociales y emocionales y, en el fondo, son más importantes que lo que ellos son y, si yo os pregunto, pues, todos os daréis cuenta, pues, por ejemplo, de lo que sería, por ejemplo, pues, incentivar, claro, vosotros todavía no tenéis hijos ni mucho menos, pero lo que se llama, que vuestros padres os valoren, se llama incentivar la conciliación familiar, ¿vale? No lo he visto ninguna vez lo de conciliar la, o sea, incentivar la conciliación familiar, el que te puedan flexibilizar las vacaciones, el que te puedan ayudar, por ejemplo, y que te permitan el teletrabajo cuando este año la primera ola de pandemia nos confinaron a todos y muchos padres tenían problemas porque, bueno, tenían que dejar a sus hijos en casa, no había forma de tal, ¿no? Entonces, otra forma, por ejemplo, ni tan sencilla como el poner guarderías o gimnasios en empresas ya relativamente grandes, ¿no? Porque te permite, bueno, pues hacer otra serie de cosas que si no, no podrías hacer, ¿no? Importante también, bueno, pues por ejemplo, que sería otra variable social, ¿no? El pagar vacaciones que hay empresas que lo hacen, también, algo que no nos damos cuenta, que es la formación continua de los trabajadores, además en todos, en todos los tipos de empresas y en todos los tipos de actividades, ¿eh? Por ejemplo, en una cafetería, pues el dueño de la cafetería puede pagar a sus trabajadores pues cursos de costelería, cursos de hacer cafés, cursos de trato de clientes, en una peluquería, pues, en técnicas innovadoras de el cuidado del cabello, en técnicas innovadoras de cortado de pelo, de hacer meches, de tal, ¿no? En una, pues, en una librería, pues, nuevas técnicas para la gestión de la biblioteca, ¿no? Algo que es muy importante que una librería tiene que tener una base de datos para saber qué libros tiene y qué libros no tiene, lo que da mucha rabia cuando vas a una librería a preguntar por un determinado artículo, por un libro, o por un CD, incluso, o algo de eso, y dicen, espera, que no sé si lo tengo y después de estar buscando media hora atrás en la trascienda salen diciendo, no lo tengo, tengo que pedirlo, pasa por aquí dentro de un mes, ¿no? Tienes que tener, bueno, pues, una documentación que te permita determinar el que tengas o no tengas ese producto, ¿no? Y luego lo que también es muy importante que es el mejorar esto en todos los sitios donde hay grupos humanos, lo que se llama el clima laboral de la empresa, ¿vale? O sea, el que, si hay cualquier problema, haya alguien que esté ahí de cortafuegos, ¿no? Eso pasa también en los institutos, cuando hay un problema, hay que hablarlo con el tutor o con quien sea, o con el delegado, para que vaya a hablarlo con el tutor o con el jefe de estudios o quien sea, antes de que la cosa se desparrame y no haya solución, ¿no? Bueno, pues, en el mundo de las personas es lo mismo. Acordadme de una serie, porque están reponiéndola ahora, que se llamaba Cámara Café, que era un grupo de personas que empezaban a hablar de sus cosas delante de una máquina de café y había infinidad de opiniones, infinidad de cosas que comentaban y tal, y en algunos casos, bueno, pues, cuando marchaba uno empezaban a rajar de él, cuando llegaba, pues, paraban de hablar, bueno, pues, eso y todo está relacionado con el buen rollo, el buen ambiente dentro de grupos de trabajo que son, en el fondo, grupos de personas, ¿no? Lo que tenemos que darnos cuenta es que como el trabajo y una actividad hecha por las personas y para las personas, generalmente, tiene que ser una actividad muy aséptica, ¿no? O sea, cuando vosotros vais a algún sitio a que os atiendan y como sois jóvenes, bueno, pues, a veces pasen de vosotros o ponenos mala cara o no os traten como vosotros creéis que merecéis y merecéis, pues, evidentemente, hay algo que nos, que os va a repeler la próxima vez que vayáis allá, ¿no? Tanto si vais tú como clientes como, bueno, pues, algunos que ya tenéis una experiencia profesional más o menos importante, cuando vais a comprar algo para la empresa que tenéis o para la empresa que tienen vuestros padres o para el negocio, la actividad que están haciendo vuestros padres y te traten como aquí viene el FIU de no sé quién que no sabe ni de qué va el tema o la FIU de no sé quién que no sabe ni de qué va el tema, pues, siéntanos mal, ¿no? Entonces, el trato de las personas tiene que ser algo que tiene que ser muy sutil y tiene que ser algo que tiene que estar muy, 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 muy depurado para evitar precisamente que perdamos, pues, lo que es el negocio empresarial, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que me queréis decir? A ver, venga, ¿Algo que queréis preguntar? Nada. Bueno, entonces, dentro de lo que hay el trabajo, podemos decir que hay, bueno, pues, varios elementos, ¿no? Esto, y de perogrullo, por un lado, todo aparece en lo que quiere el contrato, el contrato incluye, bueno, pues, las condiciones laborales, pues, por ejemplo, los horarios, y los sueldos, entre otras cosas, ¿eh? Entre otras cosas, ¿vale? Esto en el contrato. Una vez que ya nos metemos en harina, bueno, pues, cuando yo desarrollo un trabajo, tengo una serie de tareas que, éste son inexcusables, ineludibles, ¿no? Yo, no puedo, llegar a trabajar todos los días, media hora tarde, o no puedo llegar a trabajar cuando me dé la gana, o no puedo marchar cuando me dé la gana, tengo que cumplir un horario, ¿no? Recordar que, unos días, yo no sé si fue uno de los días en los que faltaba tan mucha gente, o algo, puseos un ejemplo de un empresario que contrató o quería contratar, esto fue hace unos años, además por estas fechas, más o menos, un poco más adelante, quería contratar a varias personas y, bueno, pues, uno de ellos era mayor y así se veía en la empresa y luego había otro, bueno, pues poco mayor de vosotros, cuando digo poco mayor de vosotros, pues, 20, 21 años, había hecho un módulo de no sé qué, bueno, de cerrajería, precisamente, o de el tema de trabajar con ferrallos y demás, y este chaval que tiene empresa, cuando habló conmigo, ya me comentó, y no me gustó mucho porque lo primero que me preguntó era cuánto iba a ganar, cuándo iba a ser vacaciones, cuándo, bueno, que son el fondo, pregunto eso, pero al final, ¿no? entonces coincidió que en Navidad, el 24, pues, no se trabajó, el 25 era fiesta y el 26 dio Yuslu, este empresario, a ellos, para conciliar, lo que se llama la conciliación familiar que veis ahí, ¿no? En año viejo, el 31 no se trabajaba, el 1 era fiesta y el 2 regaló Yusluel y lo mismo, el 6 de Reyes y el 7, ¿no? ¿Qué pasó? Que el día 27, después de que el 26 los había regalado el empresario ese día, llamó y dijo, oye, te voy a llevar el coche a no sé dónde, a pasar la ITV y no puedo, bueno, vale, no pasa nada, tal, ¿no? El día 2, que él yo se había regalado, bueno, pues el 3, llamó y dijo, oye, mira, que no sé qué, no puedo ir, porque no sé qué, y el día 8, que el 7 había regalado Yusluel, pues pasó lo mismo, entonces él dijo, mira, no vuelvas, ven a recoger o ven a recoger los aparatos que tengas aquí y tal, porque claro, en 15 días que ibas trabajando, tres eran de fiesta, tres regalé los yo y otros tres cogiste los tú, tal, pues claro, no podemos seguir en este plan, Entonces, estos tareas, que son ineludibles, son algo que generalmente bien, pues, legislado y bien remarcado o bien normalizado por ley. O sea, esto quiere decir que yo estoy obligado a trabajar en aquello y aquellas actividades que me dicen, pero nadie me puede obligar a hacer cosas que yo no tengo que hacer. O sea, si yo estoy poniendo copes, no tengo que ser el que a lo mejor tenga que estar en la puerta para evitar que entre gente armame jaleos, ¿no? O si soy el contable de una empresa, a lo mejor no soy el que tiene que ir a hacer, pues, el tema de almacenajes o el tema de lo que sea, ¿no? Cada trabajo tiene su especialización y su tipificación. Si quieren que lo hagan y que lo hagas, pues, que te lo amplíen en el contrato y que te lo pagues, ¿no? Luego hay una serie de relaciones jerárquicas. Cuando hablamos de relaciones jerárquicas, esto referímonos siempre al concepto de lo que lleve el líder. El líder de un grupo no lleve aquella persona que obliga y que coacciona a la gente y que está todo el día con la estaca en la mano. El líder de un grupo lleve aquella persona que, con su ejemplo, motiva a los demás, ¿vale? O sea, cuando hay algún problema en el grupo de colaboradores no subordinados, hay gente que habla de subordinados, yo creo que quiero más hablar de colaboradores, cuando hay un problema con los colaboradores ahí está siempre el líder para echar una mano, ¿no? Para decir, aquí soy yo el primero que pon el huevo, soy el primero que aporta el trabajo y soy el primero que está y el último que marcha, ¿no? No vale en una empresa que seas el jefe y llegues a las 11 de la mañana cuando todo el mundo está trabajando desde las 7 o desde las 8 y marchas a comer a la 1 como yo viví algunos casos vuelvas a lo mejor a las 4 de la tarde y marchas a las 6 cuando tus trabajadores están trabajando mejor hasta las 8, ¿no? Porque claro, si tú no das ejemplo lo lógico que guíe es que si yo estoy trabajando en un sitio y me ofrecen un trabajo igual o un poco mejor o un poco peor en el que voy a estar a lo mejor mejor remunerado pero voy a estar mejor valorado porque la persona que me dirige está verdaderamente dirigiendo y no está pues con el látigo en la mano por si llego 5 minutos tarde o por si tiene no sé quién que se va a chivar de que se llegue tarde o que se llegue temprano porque de hecho él allí no va a estar, ¿no? Entonces las relaciones jerárquicas no son aunque hay mucha gente que llama relaciones de subordinación nunca nunca son relaciones de subordinación nunca siempre tienen que ser relaciones ¿de qué? de colaboración las empresas las empresas que mejoren las empresas que crecen las empresas que triunfen en entornos difíciles como los que son y que tenemos siempre y hostiles precisamente como ahora no son aquellas en las que si hay un problema intenta buscar quién y el culpable de ese problema para, bueno, pues castigarlo sancionarlo y echarlo, ¿no? cuando hay un problema de una empresa lo que hay que llevar es buscar el origen cuáles son las causes e intentar por todos los medios que la persona que sea si hay una persona la culpable intentar por todos los medios que esa persona vuelva a la normalidad de la empresa ¿no? porque a lo mejor hay un profesional muy bueno y tiene un problema en casa a lo mejor tiene los hijos que tienen problemas en la enseñanza a lo mejor tuvo un familiar que lo pasó mal y que murió o que tiene cualquier problema pues de adaptación o emocional ¿no? y nunca podemos sacrificar a las personas y eliminar a las personas como si fuesen máquinas como si fuesen ordenadores como si fuesen cosas porque las personas tienen sentimientos y las personas cuanta más experiencia tienen más importantes son y mejores son para la empresa ¿no? luego la colaboración y es la que nos hace ser mejores o sea se dice que si una persona mueve 10 kilos y otra persona mueve 12 kilos entre los dos mueven más de 22 kilos ¿por qué? porque hay colaboración si no hay colaboración estamos fastidados hay una fábula que es la de no sé si la habéis visto alguna vez la de León y los cuatro toros hay un León en un pues imaginaos que y encabarse ¿no? y quiere comer o que cepillase a cuatro toros ¿no? que había allí bien fornidos bien tal ¿qué pasa? que cuando iba a atacar a uno los otros tres iban a defender al que atacaba al toro ¿no? y cuando iba a atacar a otro bueno pues lo mismo entonces el León empezó a pensar a lucubrar en algunas en algunas versiones de la fábula dicen que habla con un zorro y que dice el zorro no te preocupes que yo voy a ir a cada uno de los toros y voy a decir que los demás hablaban mal entre ellos o sea que fulanito hablaba mal de menganito menganito de titanito y tal entonces ¿qué pasó? que la solidaridad y la colaboración entre los toros rompióse entonces cuando el toro atacó perdón cuando León atacó al primer toro como esos otros habían pensado o había habido el zorro o había alguien que había dicho es si habló mal de vosotros tal pues no fueron a defenderlo la siguiente vez pasó lo mismo la siguiente vez pasó lo mismo y la cuarta vez pasó lo mismo con lo que esa unión que había entre los cuatro toros esa colaboración que había entre los departamentos de la empresa si se rompe pues lo único que nos sirve y es para que la empresa termine desapareciendo siempre que yo alguna vez hice análisis de empresa problemas controlar el tema de empresa cuando llegas a un sitio y hay un jefe de departamento o el jefe de la empresa te va diciendo es que a mí no me tienes nada que enseñar yo vengo de vuelta de todo yo sé que aquel que está ahí en la esquina y el culpable y yo quiero que se descubra que hay el culpable para sancionarlo y echarlo bueno pues eso yé pues un dato o yé una señal de alarma eso quiere decir que pues es verdad que aquella persona que está allí sea la culpable de que sin querer o queriendo haya apretado una tecla y haya borrado unos cuantos archivos o que se haya pudrido pues los palés de carne o de leche o de lo que fuese que iba a salir ese mes pero hay que detectar porque a lo mejor esa persona durante X años o durante X tiempo tú estuviste tratándola mal yo a lo mejor tiene cualquier problema a lo mejor tratamiento de cualquier cosa y no está bueno pues en total de las facultades luego hay que detectar las causes pero nunca ir a sacrificar a crucificar a nadie hay que intentar colaborar porque de la colaboración es la única manera que podemos llevar adelante las empresas ¿alguna duda? ¿cuánto? ¿cuánto? ¿hace ahora a tocar? vale ¿alguna duda que tengáis o algo? vale bueno pues ahora en adelante vamos a hacer esclas que es así espero que haya grabado bien el vídeo subo al canal y voy a subiroslo a la sala para que los vayáis teniendo y vayáis vale y sí que bueno si queréis hacer alguna pregunta podéis hacérmela tranquilamente intentaremos a partir de la semana que viene a los compañeros que falten pues conectarnos mediante el canal de aulas virtuales para que ellos puedan estar en casa conectados ya sé que bueno en tu caso cuando citas mal pero porque te hagan llegar los vídeos por el tema que no tienes conexión pero bueno vale ¿alguna pregunta? ninguna vale entonces vamos a vamos a ver vamos a ver vamos a ver